tipo como que actúo un poco con las manos hago muchas muecas con los personajes siento que si ven eso y de hecho sabés que entendí que el otro día estaba viendo, me vi Pinocho la que está en Netflix, la de Guillermo del Toro muy buena, si no la vieron véanla está muy piola la película no es que es para nene está muy linda la película y aparte está hecha de una manera espectacular a mi que me gusta todo lo que es artesanía cosas hechas bien manual digamos artesanal está toda hecha en stop motion espectacular espectacular muy buena no sé a qué iba, me he perdido y bueno, esa es la historia chicos que entendiste algo, no sé, con la película que quieren, que les cuente una historia con 13 horas de trim pelotudos, la concha de su puta madre no sé de qué entendí no tengo ni puta idea de qué está hablando cuando empecé a hablar ya se me olvidé de la que estaba hablando ya se me olvidé todo lo como necesito ya se me olvidé la puerta mir pursuit